Hola ¿Cómo están amigos, amigas? Es un placer estar con todos ustedes aquí en Pasión por Guatemala TV junto a Rodrigo Lechuga y compartiendo con todos ustedes todos estos apoyos que reciben los atletas guatemaltecos dentro del contexto de las federaciones y asociaciones deportivas en el sistema del deporte federado. Rodrigo, ¿Cómo te va? ¿Qué tal Pancho? ¿Cómo estás? Y como ya bien lo mencionabas, es importante también conocer estos Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo. Hoy precisamente nos encontramos en el Centro Nacional de Acondicionamiento del Estadio Nacional Doroteo Guamuy Flores, acá en la Zona 5. Una belleza y sobre todo un gran apoyo para los deportistas en áreas propiamente técnicas o de salud que necesitan los deportistas guatemaltecos en todo el mundo para llegar al alto rendimiento. Hay que hacer mención también que no únicamente este es el Centro Nacional de Acondicionamiento Deportivo, existen también en los departamentos que hacen que el deportista también pueda tener ese trabajo y ese seguimiento de cada una de las diferentes disciplinas deportivas que conlleva. Así es, así que vamos a ver cómo son los equipos de apoyo, cómo son los centros nacionales y los centros departamentales también en apoyo al deportista guatemalteco para que éste pueda optimizar su rendimiento. En la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala estamos comprometidos con el desarrollo integral de los deportistas y por eso trabajamos en equipo para proveer las herramientas necesarias y ambientes de categoría mundial para que transformen todo su esfuerzo en triunfos. Los Centros Nacionales y Departamentales de Acondicionamiento Deportivo al Servicio de los Atletas cuentan con implementación deportiva de categoría mundial, alta tecnología, personal calificado y certificado internacionalmente e infraestructura de vanguardia dirigido a deportistas de primera, segunda y tercera línea de los procesos de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales y deporte adaptado. Basados en un enfoque interdisciplinario del acondicionamiento físico, los deportistas tienen a su disposición tecnología que se adecua a cada disciplina deportiva e individualiza el enfoque del entrenamiento. Con la mejora del acondicionamiento deportivo, hemos optimizado los procesos de preparación de los deportistas guatemaltecos, permitiéndoles transformarlo en importantes resultados a nivel internacional. Contamos con los servicios de profilaxis con el fin de evitar lesiones, recuperación y rehabilitación, nutrición, fisioterapia y atención médica. En conjunto con los profesionales de ciencias aplicadas al deporte, realizamos evaluaciones integrales del estado físico de los deportistas y se desarrollan planes adecuados de entrenamiento. Como parte de la preparación deportiva, es importante contar con el programa de nutrición e hidratación, brindándole a los deportistas la oportunidad de ingerir alimentos e hidratantes antes, durante y después de las sesiones de entrenamiento, con el objetivo de cumplir con los requerimientos energéticos necesarios para el entrenamiento y la recuperación. Los centros de acondicionamiento son espacios de excelencia que cumplen con altos estándares de calidad internacional certificados por el EICO y Goodway y están afiliados a la ASPC, organización que tiene como objetivo promover espacios que brinden oportunidades que mejoren el entrenamiento para el deporte de alto rendimiento en todo el mundo. Sabemos el desafío que representa ganar una medalla, por eso nos esforzamos por ofrecer las mejores condiciones para que nuestros entrenadores en todas las disciplinas tengan la oportunidad de que cada uno de los deportistas puedan desarrollar todo su potencial y lograr sus sueños. Deportistas, entrenadores, familias, federaciones, asociaciones y CDAG, todos juntos en la búsqueda de la excelencia, disfrutando al máximo nuestra pasión por Guatemala. Lo mejor del atletismo centroamericano se vivió en Guatemala. Más de 175 atletas compitieron en el campeonato centroamericano U18 y U20 por un lugar en el podio. Las delegaciones de Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala se dieron cita en el certamen que tuvo como sedes el Estadio Cementos Progreso y el Parque Erick Barrondo. Con un total de 71 medallas, la delegación guatemalteca culminó en la segunda casilla del medallero general tras lograr los primeros lugares en las categorías de U18, femenina y masculina, y U20 femenina. El primer puesto fue para Costa Rica con 79 preseas. La velocista María André Chacón en la categoría U20 fue la guatemalteca más destacada del certamen, no solo por haber ganado dos medallas de oro en los 100 y 200 metros, sino por haber escrito su nombre en el libro de los récords centroamericanos al establecer un nuevo registro en los 200 metros, con tiempo de 23.85 segundos, en el que superó su propio tiempo de 24.04 segundos del año 2022. Aplaudimos el esfuerzo de todos los atletas. ¡Pasión por Guatemala! Aplaudimos el esfuerzo de todos los atletas. En los Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo trabajamos con un grupo de profesionales de las ciencias aplicadas al deporte que día a día trabajan con los atletas para poderlos llevar a su máximo desempeño deportivo. En la siguiente nota conoceremos más de ellos a continuación. En el 2023, la Subgerencia de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte ha distribuido al equipo profesional interdisciplinario en los Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo, CENATS, quienes junto al grupo de preparadores físicos han conformado un equipo de alto desempeño para brindar atención integral a los deportistas federados. Sabemos el desafío que representa ganar una medalla, un puesto en el ranking o simplemente clasificar a un evento determinado. Por eso, la Subgerencia de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte a través de todo el equipo interdisciplinario se esfuerza por ofrecer todas las acciones y toda la formación necesaria en sus profesionales brindándoles tecnología para uso con los deportistas y así asegurar que nuestro deportista va a estar saludable, va a prevenir lesiones o a mitigar en la mayor cantidad posible las lesiones y sobre todo va a trabajar para que el rendimiento deportivo vaya evolucionando gradualmente. Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte está presente en cada uno de los Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo ubicados estratégicamente dentro del área metropolitana en la Zona 5, Zona 9, Zona 13 y Zona 15 para tener más accesibilidad geográfica para los deportistas y brindando un servicio de clase mundial gracias al personal altamente calificado y al uso de tecnología vanguardista aplicada con los protocolos basados en evidencia científica. En el área de Medicina se contribuye a mantener el estado óptimo de salud de los deportistas puesto que hay seguimiento de análisis de laboratorio, electrocardiograma, historia clínica, signos vitales y el chequeo médico. Los profesionales de nutrición realizan evaluaciones específicas para determinar la composición corporal de los deportistas en los diferentes momentos de la temporada de entrenamiento. También miden el nivel de hidratación sistemáticamente antes, durante y después del entrenamiento. Esto complementado con la entrevista para determinar hábitos alimenticios y con los datos obtenidos, elaborar planes de alimentación basados en el requerimiento y gasto calórico individual por atleta para que tengan altos niveles energéticos con la suficiente masa muscular y la menor grasa corporal. Los psicólogos del deporte evalúan el estado mental y emocional del deportista en diferentes temporalidades, previo, durante y posterior a la competencia fundamental. Utilizan protocolos científicos validados para conocer el estado de las variables como autoconfianza, ansiedad, motivación, estrés, atención, resiliencia, actitud de reto, entre otras. Usan tecnología Inner Balance para brindar información inmediata de variables psicofisiológicas. Fisioterapia cuenta con muchos recursos tecnológicos para apoyar la pronta recuperación del deportista y la prevención de lesiones como la crioterapia, mecanoterapia y demás especialidades. El área de biomecánica es la más tecnológica. Para lograr aportar a la prevención de lesiones y la optimización del rendimiento deportivo, se vale de cámaras de alta velocidad y alta definición, sensores especializados para evaluar la marcha y la carrera, sensores inerciales que se traducen en avatares en tercera dimensión para seguimiento de los segmentos corporales con alta precisión. Además, se utilizan sistemas de rejillas con infrarrojo para determinar al detalle el tiempo de contacto de los pies con la superficie, el tiempo de vuelo y la potencia generada. Es importante mencionar que cada evaluación obedece a las necesidades de las especialidades deportivas de acuerdo a sus factores de rendimiento predominantes, características específicas, lo cual permite determinar el perfil del rendimiento del deportista y dar seguimiento a las variables que se encuentran con mayor déficit, hasta alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Los servicios que recibo en el Senat me han ayudado a mejorar como atleta en la parte física, nutricional y en la parte de recuperar nuestros músculos. Las instalaciones aquí en el Senat son las mejores que un atleta puede encontrar con la atención de primera clase y todo el material que está a nuestra disposición siempre es lo mejor. El deporte guatemalteco llegó a sus 38 años de autonomía constitucional y el pasado miércoles 31 de mayo en las instalaciones del Palacio de los Deportes Dr. Manuel Ávila Ayala, autoridades de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG, realizaron un acto simbólico en su conmemoración y defensa. Durante la conmemoración de los 38 años, se realizó la inauguración del Salón Autonomía, ubicado en el interior del Palacio de los Deportes, con presencia de miembros del Comité Ejecutivo de CDAG. Asimismo, se develó la imagen de Marco Vinicio Prado Serrano, de la disciplina de Taekwondo, como nuevo miembro de la Galería de los Notables del Deporte. Durante su carrera participó como deportista, entrenador y juez a nivel mundial, convirtiéndose en un referente. Muy satisfecho de que mi pueblo, mi país, Guatemala, reconozca de alguna manera los años de esfuerzo en que he representado los colores de la bandera de la mejor manera posible. Me siento muy contento. No es lo mismo lograr un logro internacional en otro país que en el propio. Por ejemplo, haber sido reconocido el mejor referee en Rusia, o haber ganado el Campeonato Mundial Master en Italia. Estaba solo. Hoy estoy con mi país, estoy con mi pueblo, estoy con mi gente. Y agradezco muchísimo la presencia de todos. ¡Gracias! 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 Para vivir la emoción del badminton como nunca antes! La Federación Nacional de Badminton será cuna de grandes eventos deportivos en el mes de junio. Del 14 al 18 de junio, los jóvenes talentos se enfrentarán en el prestigioso Junior International 2023. Pero esto es solo el comienzo. El 17 y 18 de junio, se llevará a cabo el primer Guatemala Junior en las categorías U11, U13, U15 y U17. Y por si fuera poco, del 20 al 25 de junio, los atletas tendrán la oportunidad de dar lo mejor de sí mismos en el quinto Future Series Guatemala 2023. Para culminar con broche de oro, un mes repleto de badminton, del 27 de junio al 2 de julio, darán inicio a los Juegos Deportivos Nacionales, en los que atletas representantes de diferentes departamentos de Guatemala competirán por un lugar en el podio. Prepárate para ser testigo de una exhibición inigualable de garra y talento en la Federación Nacional de Badminton en Guatemala. La entrada a todos los eventos es gratuita. Acompáñanos en familia y vive la pasión por Guatemala. En cada uno de los ENAD hay preparadores físicos que se han actualizado. que se han modernizado, que se han capacitado para tener lo mejor de sí para los atletas guatemaltecos. Vamos a conocer un poco más de cómo es el trabajo de los preparadores físicos en los ENAD del Deporte Federado. Los Centros Nacionales y Departamentales de Acondicionamiento Deportivo cuentan con preparadores físicos especializados y en constante capacitación que buscan, junto al equipo multidisciplinario, alcanzar el máximo rendimiento deportivo de cada deportista de primera, segunda y tercera línea de los procesos de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y Deporte Adaptado. A diferencia de los gimnasios, los Centros de Acondicionamiento Físico trabajan en la especialidad de cada uno de los atletas. Cada uno de los ejercicios que hacemos van enfocados a los movimientos que los atletas realizan durante su competencia. Los Centros de Acondicionamiento Deportivo cuentan con instalaciones de primer nivel, las cuales están al servicio de los deportistas que están en los procesos de las federaciones y asociaciones. En cada centro, los atletas tienen a su disposición alta tecnología, instalaciones de vanguardia y todos los servicios necesarios para alcanzar un máximo potencial. Constantemente se realizan análisis y pruebas a los atletas en conjunto con las ciencias aplicadas al deporte para determinar los factores de rendimiento y así desarrollar junto a los entrenadores una preparación adecuada enfocada en cada disciplina deportiva, brindando además apoyo a los procesos de rehabilitación física, prevención de lesiones y recuperación con presoterapia, sistemas de vibroterapia y rollers eléctricos. Para mejorar el rendimiento y la recuperación durante el entreno, los centros cuentan con el programa de nutrición e hidratación que provee de alimentos y bebidas de valor energético adecuado antes, durante y después de su rutina de acondicionamiento en base a las necesidades de cada atleta. Se continúa trabajando día a día para que los deportistas guatemaltecos se desarrollen de manera integral y con el acompañamiento necesario para alcanzar el éxito deportivo. Todos tenemos talentos que pueden ser descubiertos en el entorno adecuado. En Guatemala, practicar deporte es muy accesible para la población. Decidir integrar una asociación o federación deportiva te abre las puertas a un nuevo mundo de experiencias donde encontrarás un lugar para aprender y desarrollar tu fuerza, tu resistencia o tu agilidad. A través del Deporte Federado tendrás la oportunidad de sumergirte en el conocimiento de la disciplina que te apasiona y explorar tus límites mentales y físicos. Siempre con el apoyo de entrenadores de alto nivel y atención médica especializada para que alcances tu mejor desarrollo. Celebra los pequeños avances y las grandes conquistas mientras disfrutas de los incontables beneficios de la actividad física. Un sistema inmunológico más fuerte, un peso saludable, un sistema cardiovascular más sano, ser más flexible, ágil y fuerte. Te invitamos a formar parte del Deporte Federado con 47 disciplinas deportivas a tu disposición. Visita nuestra página de internet www.cdag.com.gt Ahí encontrarás la información necesaria para federarte. Sé la mejor versión de ti con el apoyo del Deporte Federado. Bien amigos, y es así como hemos llegado al final de una edición más de Pasión por Guatemala TV. Hoy, una edición especial desde el Centro Nacional de Acondicionamiento Deportivo de la Zona 5. Hemos visto cómo los equipos de apoyo trabajan con el atleta guatemalteco. Esperamos que haya sido de su agrado y poder conocer en los siguientes programas de Pasión por Guatemala un poco más de cómo estos equipos y los atletas guatemaltecos se preparan. Una edición que hemos sido bien recibidos acá por todo el personal del Senat Zona 5 y agradecerle también a cada uno de ellos la atención que tienen con cada uno de los diferentes atletas. Muchísimas gracias al equipo técnico y al equipo de producción de Pasión por Guatemala TV. Nos vemos en una próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!